La pasión Sinaís sigue ardiendo a medida que se acerca el crucial partido de ida contra Racing en los cuartos de final de la Copa con Mebol Libertadores. Boca no baja la guardia en el mercado de pases y busca fortalecer su plantel para enfrentar el desafío continental con fuerzas renovadas. Luego de aprovechar los cinco cambios permitidos en la serie de octavos, Boca también hará uso de los tres cambios permitidos para los cuartos de final. Se sumarán a la lista Marcelo Saraki y Ezequiel Bullaude, los últimos refuerzos que se incorporaron al equipo. En cuanto al tercer cambio, según informa el periodista Tato Aguilera, si no se concreta ninguna otra incorporación, Vicente Taborda sería el elegido para integrar la lista. Taborda está disponible para el entrenador Almirón después de su préstamo en Platense. A pesar de las limitaciones por cupos de extranjeros, Boca mostró interés en Sebastián Bocelli, defensor uruguayo, y en la delantera por Diego Baloyes, quien parece estar próximo a unirse al FC Juárez. Cuando juega Boca contra Racing en la Copa Libertadores La espera llega a su fin el miércoles 23 de agosto, cuando Boca reciba a Racing en la Bombonera a las 9 y 30, en el partido de ida. La revancha se llevará a cabo siete días después en Avellaneda, también a las 9 y 30. ¿Quién lidera la tabla de goleadores de Boca en la Copa Libertadores? En el corazón de la Libertadores, el lateral derecho Luis Advíncula se ha destacado como el máximo goleador del equipo de Almirón con tres goles. La pasión por el gol está presente en todas las líneas del equipo Sinais.